Tiempo de ver colecciones de moda en Simplemente Corrientes. En pleno auge de la temporada invernal, Rafinata pone a consideración de la teleaudiencia cuatro tendencias que se enmarcan en un estilo para cada mujer. Las imágenes muestran a Luna Bernardes desfilando un kimono tejido de lana bucle, amalgamando tonalidades negras, blancas y grises. Lleva debajo un conjunto de pantalón chupín y remera básica que se realza con el accesorio de moda. En primer plano, una campera de eco cuero en tonalidad camel. Es un diseño corto, entallado, con cierres, recortes y matelaseados. El pantalón es un semi-Oxford, un ítem indispensable de la temporada, que se combina con suéter de hilo y lycra y pashmina en composé. La responsable del espacio de moda desfila tendencias de cóctel y fiesta y lo hace con una capa de paño velour en tonalidad rojo-vermellón con importantes solapas y vivos a contratono. El vestido es de corte yaki en textura engomada, en el que se luce un accesorio de piedras y perlas. En la pasada final, un clásico que siempre salva, el palazo negro de crepe de algodón, que comparte escena con la chaqueta de chifón del mismo tono y la remera de microtula en la gama del champán con bordados de géneros animal print. Las formas de pago incluyen tarjetas de crédito en tres pagos, jueves, viernes y sábado 12 cuotas con ahora 12, con débito 10% de bonificación y de contado efectivo 20% de descuento. La temporada otoño-invierno ya se vive en rafinata y no se la puede perder. Hasta la semana que viene.